Los top 5 regalos ideales para una casa nueva. Me encanta la lámpara personalizada 3D LED romántica diseño infinito más corazón de Transparent Gift. La calidad de metacrilato es impresionante y realmente parece duradera. La luz nocturna es súper suave y cálida, perfecta para las noches de invierno. Además, el diseño infinito y corazón es romántico y personalizado. Esta lámpara de mesa es perfecta para cumpleaños, aniversarios y cualquier ocasión especial. La recomendaría sin duda, un regalo increíble para alguien especial. Me encanta este set de llaveros de Mr. Wonderful de personas que encajan a la perfección. Cada llavero tiene un diseño diferente y ambos son de caucho y multicolor, por lo que son muy vistosos y fáciles de localizar en mi bolsa. Además, son de buen tamaño, 4x4 cm, y de buena calidad. No solo son estupendos para mí, sino que también son geniales para compartir con mi pareja o amigo cercano. En resumen, me encanta este set de llaveros súper lindo y funcional de Mr. Wonderful. Compré el Kaijoka soporte para llaves de pared para organizar mis llaves y enchufes de guitarra en mi estudio y estoy muy contento con mi compra. El soporte es fácil de instalar y los ganchos son resistentes y duraderos. Me encanta el diseño de guitarra JCM800 y el toque extra de que viene con un juego de llaves negro. Ahora puedo encontrar mis llaves fácilmente y dejar de preocuparme de perderlas. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier amante de la música o a cualquier persona que necesite organizar sus llaves de manera efectiva. He comprado la Wonderbox caja regalo para parejas y ha sido una excelente elección. Esta caja contiene más de 6500 experiencias para hacer en pareja, desde escapadas románticas hasta clases de cocina juntos. Me encantó la idea de regalar momentos únicos en pareja en lugar de un objeto material para Navidad. La caja viene bien presentada y con una guía de instrucciones detallada de cada experiencia. Puedes elegir la fecha y el lugar que mejor se adapte a tu agenda, y disfrutar de la experiencia que más te guste. Totalmente recomendado, un regalo perfecto para sorprender a tu pareja. Me encanta el llavero para parejas Bubuni 2023, es un regalo perfecto para celebrar un nuevo hogar con mi pareja. Vienen dos unidades, una para cada uno, y están hechos de plata, lo que les da un toque elegante. Además, son súper útiles para mantener nuestras llaves organizadas. Me encanta que tenga un diseño de corazón, y la inscripción LOFGE siempre nos recuerda el amor que nos tenemos. Sin duda, es un regalo cálido y significativo que recomiendo para cualquier pareja que quiera celebrar un hito en su relación. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.